Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es el jipus Mira yo, vuelo chico y un bintesto Me cayó, lo cogí y lo metí en cesto No sé si lo que vi puede ser cierto Solo sé que no doy ningún concierto Desconcertado, pero concentrado Cero coeficiente, pero doce deficientes Yo sé que me he dado, pero acostumbrado Muchos gilipollas pa' que rocen deficientes Entre la gente me muevo Me tiro pa' Ramiro, patino, hago trucos nuevos Todos me comen los huevos Si vienen a protestar con esta, digo hasta luego Yo no solo soy jipi y hasta Aparte, tengo el porte de old dirty pasta Gold, drifting, canasta Todo te lo mezcla el cabrón con rastas Aplasta las palabras y te hace una masa Voy a por verduras y me dicen balsa Me fumo la lechuga y me quedo maquetele Yo fumo y como verduras y vosotros merteles No quiero esa mierda espesa como fresa mala Ni hablar de palas, puesto que pesan y muertes regalan Quiero cerveza y cigalas, un chándal de gala Prensar mis porros en una sala de tres armadas Aparte de parte nada, yo lo quiero entero No hablo del etéreo, sueño de tener dinero Hablo de la lluvia fluyendo, cayendo el suelo Y de como mis latidos se escucharan en estereo Desaliñado, desafilado Despeja que este mensaje aún no ha desfilado Desmotivado, despreocupado Estoy fuera del rebaño, me llaman el decanado Nadie me ha ganado ni me ganará Mientras agarraba traganta de engargaras Bajará el nivel de los demás Y tendrán que quedarse en kill para no volverse más jadas Atajarás, no dará resultado Pues todos los caminos el amigo ya ha pisado Empanado, la luna se te ha empañado De todas estas palabras que en minutos he soltado Simi simi ya, simi ya, dimi ya, dimi ya Cada que tifu rapea del hip hop es la ley Así que si lo veis, mejor no molestéis Que si busca, encuentra y lo aceptéis donde estéis Llevo escuchando el rap, hace ocho años ya Y no lo voy a dejar, porque en esto yo resido Y os vais a acostumbrar a venir para escuchar Siempre que vaya a sacar un vídeo de lo que escribo Oh, motherfucker, es lo que hay El tifu siempre marca el tema, es también el freestyle Viene como un cometa, va cargado de pedas Dispara como escopeta, que es el rap, es my life It's my life, es la mierda que hago cuando fumo my pipe It's my life, que si te busca, encuentra, vaya y donde vayáis Bye It's my life